En esta canción yo de una manera muy poética mando a esas voces de la envidia, a esos invisibles valientes a que mejor se vayan y se compren una vida porque es mejor que lo nuestro se quede nuestro Solo tú y yo conocemos la historia Lo que tú y yo la escribimos Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa Porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria Solo tú y yo aceptamos el viaje desde que nos conocimos Que venga el mundo a juzgar al que ama a quien necesita Que no tiene remedio de ser lo que nos espera Respira lento, regresa el tiempo Que yo de amarte no me ha repito Lo que vivimos fue tan sincero Cuando te quise Cuando te quiero Cuanto te quiero Cuanto te quiero Sin tus sabras blancas los días y noches Y después vaya a comprarse una vida Oye Cuanto te quiero 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 Cuanto te quiero